¿Qué pasa con Satanás? 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 De personas puestas en el mundo del ocultismo. Esto funciona así y en las películas y en las novelas lo reflejan como si fuera ficción. Pero esto está basado en lo que muchas personas practican. Aquí tenéis una fotografía de Harry Potter donde evidentemente hay algo que sobresale del cuadro. Es un cuadro vivo. No es una cosa y ya está. Aquí tenéis una instantánea también de distintos cuadros. Claro, todos tienen vida en el fondo. Son muertos, pero están vivos. La puerta entre el más allá y el mundo de los vivos pasa a través de una imagen suya, a través de poderse manifestar. Pero eso no solo sucede en Harry Potter. En la película Los Cazafantasmas 2, la segunda parte, también resulta de que aparecía, yo no lo sabía porque no había visto la película, pero buscando datos, alguien me dijo sobre esta película y empecé a buscar los datos y efectivamente también más de lo mismo, un cuadro con vida, un fantasma. Pues más de lo mismo, el cuadro del fantasma Moldavo Vigo que hace de las suyas en la película se ve. Hollywood nos está transmitiendo el conocimiento ocultista que mucha gente está practicando y que mucha gente cuando ve esto sencillamente cree que es ficción, pero que evidentemente yo me pregunto, cuando alguien se queda solo, solo en un lugar un poco tétrico donde haya una cosa de estas, si no se acuerda de lo que ha visto en la película. Seguro que le queda un recelo, ¿verdad? Pues Satanás puede utilizar cualquier circunstancia, sí. El retrato de Dorian Gray. ¿Recordáis qué es esto? Una novela muy antigua, de los años 1800 y pico, pero que además se hizo una película en blanco y negro, que yo recuerdo de pequeño haberla visto, y que, imaginaos, precisamente era cuando nosotros, en mi casa, empezábamos a contactar con la Iglesia Adventista del séptimo día. Y recuerdo, precisamente, que se estaba haciendo esta película, y estábamos solos en el comedor, que era un comedor muy pequeñito, en nuestro piso pequeñito, estaba yo con mi madre y mi hermana, los demás no recuerdo si estaban durmiendo o qué hacían, o estábamos solos, no lo sé. Pero, curiosamente, estaban pasando esta película, que va sobre un cuadro, y en mi casa teníamos un cuadro, que recuerdo que mi padre, de un calendario, hizo todo un cuadro, lo enmarcó, porque era una mujer, bueno, normalita, con su cántaro o no sé qué, muy bien pintada, eso sí. Pero que a mí, personalmente, os digo la verdad, como niño pequeñajo y con miedo, me daba mal rollo, siempre me dio mal rollo. Y cuando se estaba pasando esta película y salen las escenas del cuadro, en ese preciso instante, el cuadro que teníamos allí se desploma, pegando un ruido enorme, y cogimos tanto miedo que cerramos la tele y, venga, a dormir, a dormir, es que esto, veis, veis, esto, esto, uy, uy, uy. Y recuerdo que quedamos marcados por eso y a veces aún en casa lo comentamos. ¿Qué es una casualidad? Pues, ya sabes que yo, personalmente, no creo mucho en las casualidades, pero yo, ciertamente, a partir de allí entendí que con esas cosas no se juega, porque el diablo está en su pleno campo. Pues bien, esta película, ya sabéis, que es alguien que pinta un cuadro, que el cuadro, él hace un pacto, más o menos, con el diablo, de no envejecer. El cuadro envejece, él no, él va haciendo pecados cada vez más, etc. El cuadro, cada vez que él peca, se vuelve peor. Y, bueno, toda una historia, una trama verdaderamente diabólica, de vender su alma al diablo, ¿no? Luego, además, con todo esto, bueno, aquí se explican muchas cosas. Mirad qué nos pone aquí. Se trata de una novela de estética decadente, animada por el personal modo y talante del escritor, donde alcanza el punto culminante de sus teorías vitalistas y neopaganas. Evidentemente, esto es un paganismo. Y sigue diciendo, el hedonismo como eje de la vida y el culto apasionado a la belleza y a la juventud como móviles del individuo. Para ello, el autor se inspiraría con este señor, Rebours, Huisman, publicado en 1884. También pudo, en Biblia del decadentismo. También pudo inspirarse en Mademoiselle de Maupin. Antes, lo de A. Rebours era el título de la obra. Pero ya veis, parece ser que se inspiraba en escritores antiguos. Quizá la primera novela estético decadente y, naturalmente, en las teorías sobre el arte y la vida de los simbolistas franceses. Simbolistas, ¿eh? Bien, siempre... y hablaremos también sobre los símbolos al respecto. El argumento, que bueno, va de un príncipe encantador, etcétera, etcétera, también por aquí. Y va explicando distintas cosas que me voy a saltar por falta de tiempo. Pero que, desde luego, la verdad es que todo pinta a mal rollo. Aquí tenemos, bueno, marcado esto. El libro también fue ampliado enormemente. Los trece capítulos originales, es curioso que fueron trece, se convirtieron en veinte, y el capítulo final fue dividido en dos nuevos capítulos, por tanto, veintidós. Trece, veintidós. Los números. Cuando nos habla del escritor nos dice, en torno al cumpleaños 38 de Dorian, el 9 de noviembre, por tanto, extendiendo el periodo durante el que transcurre la historia. La anterior fecha es también significativa, pues coincide con el año en la vida de Wild, Oscar Wilde, que fue el escritor, durante el cual se inició en prácticas homosexuales. Ya veis una vez más cómo se mezclan lo de siempre. El prefacio del retrato de Dorian Gray, sigue hablando, deja huellas de la exposición de Wilde al taoísmo y a los escritos de Zhuangzi. Una vez más nos remite a cosas sobre Oriente, ¿no? Pues bien, una vez más nos damos cuenta de que el espiritismo se puede manifestar a través de todas estas cosas. ¡Suscríbete al canal!